Sergio Michel Pérez Mendoza ya tiene un lugar seguro en Red Bull Basin por los próximos dos campeonatos de la Fórmula 1. Hoy, en un boletín de prensa, Red Bull Basin confirmó que, checo, Pérez se mantendrá con el equipo de Melton Kings hasta la temporada 2026, algo que el piloto tapatío buscó desde hace tiempo. Sergio Pérez se planteó como objetivo alcanzar buenos puntajes en esta campaña 2024 para estampar su rúbrica otra vez en el documento que la escudería con licencia austriaca colocó sobre la mesa. Detrás de una renovación de contrato están cinco triunfos, 29 podios y tres, Hall's Position, para Sergio Michel Pérez Mendoza en la Fórmula 1 con los toros rojos. Poco después del anuncio, el expiloto y actual director de Red Bull Basin, Christian Horner, reveló que, checo, Pérez se ganó a pulso la confianza de la directiva para continuar como escudero de Max Verstappen. Ahora es un momento importante para confirmar nuestra alineación para 2025 y estamos muy contentos de seguir trabajando junto con, checo, declaró el CEO. La continuidad y la estabilidad son importantes para el equipo y tanto, checo, como Max son una asociación exitosa y sólida, asegurando nuestro primer doblete para el equipo en el campeonato el año pasado, señaló Christian Horner. Checo, ha empezado fuerte el 2024 con segundos puestos en Bahrein, Arabia Saudita y Japón y luego su podio en China. Las últimas carreras han sido duras, hay convergencia en la parrilla, pero tenemos confianza con, checo, y esperamos que regrese a su forma y rendimiento probados, que tan menudo vemos. El año pasado fue una temporada unicornio y tendremos que trabajar duro para retener nuestros títulos, pero estamos seguros en nuestra alineación y con el equipo en su conjunto, lo cual es imperativo en lo que se perfila como un campeonato reñido este año, finalizó Christian Horner.